Es muy interesante que al presidente, el dolor de haber perdido la Ciudad de México es mucho más grande que la alegría de haber ganado en los estados. ¿Neta? Sí, cómo no. Tenemos varios días siendo testigos de los lamentos del presidente. Confesó la compra de voto con programas sociales como nadie lo había hecho. Siempre se había denunciado que se usaban los programas sociales para fines electorales. Él lo confesó. Eso es lo que debió hacer. Eso es honestidad de él. El asunto... Cinismo. No es honestidad, es cinismo. Sacar un pañuelito blanco y hacer eso no acabas con la corrupción de nadie. Simplemente es propaganda. Carlos, si él sintiera que ganó, si él pensara que ganó, lo veríamos contento. Y lo único que hemos visto desde la elección es a un hombre muy enojado, muy agresivo, que se ha lanzado en un claro abuso de poder a denostar y a ofender a mexicanos inocentes. Al final de cuentas, ¿Morena es partido o es como organización? Movimiento. Movimiento. Porque partido... Es un grupo de vándalos que están dominados por la codicia y se aliaron al crimen organizado para estar en el poder. Punto. La señora Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿para ti ya chuparon faro desde el precandidato de Andrés? Yo creo que ellos dos deberían estar ahorita fuera de sus cargos y sometidos a un proceso de investigación por responsabilidad, por negligencia criminal respecto al... no quiero decir accidente, respecto a la caída del metro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Y bienvenidos al capítulo 3 de nuestra pequeña serie de 4 de ¿Qué le pasa a...? Ya tuvimos ¿Qué le pasa al PRI? Ya tuvimos ¿Qué le pasa al PAN? Y ahora tenemos ¿Qué le pasa a Morena? Y mejores invitados imposible. Lili Tellez, ¿cómo te quiero? Gracias por invitarme, Carlos. Te quiero desde hace mucho tiempo. Y gracias por venir. Gracias a ti. Fernando Belanzarán, muchísimas gracias por venir. Un privilegio estar contigo. No, no, de verdad. Eres un hombre muy inteligente, muy muy inteligente. Y es un placer tenerte en la típica. Oye, gracias. El placer es mío. Gracias. Sarita Ulche, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta con ellos, oye. Con todos, con todos. ¿Trajiste algo interesante? Espero que sí, que les guste mucho. Ahí les espero, Luis, ya. No, increíble. Increíble, les va a encantar. Gracias. ¿Y tú, Luis, cómo estás? Muy bien, Carlos. Luis Berman. Un gusto, como siempre, como cada semana. Y compartir con Lili Tellez y con Fer, pues, este, mucho mejor aún. Gracias. Bueno, y como cada programa, les pedimos y les recomendamos. Si nos hace el gran favor de ayudarnos a seguir creciendo con sus donaciones. Los que quieran y los que puedan, se los vamos a agradecer muchísimo. Y además es muy fácil hacerlo. Con que aprieten el botón de Super Chat y Paypal y ya, ¿no? Uno. Y dos, ayúdennos a llegar rapidísimo a 300 mil suscriptores. Queremos antes del mes quinto llegar a los 300 mil. En el mes cuatro ya llegamos a 275 mil. Nos faltan 25 mil, que no es nada. Nada más suscríbanse con nosotros en cualquiera de los dos y llegaremos a 300 mil. Con ellos vamos a llegar a 500. Entonces, oye, ¿qué más podemos ver? Adiós. Nada más suscríbanse. Además, es re fácil. Pone suscríbanse y ya acabaste, ¿no? Bueno, el tema es Morena. Ya tuvimos en ¿Qué le pasa al PRI? Programa fuerte que puedes ver en las nubes. Tú también, Fer. Muy enojado César Camacho. Muy enojado Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. Y Marianita Rodríguez Mieriterán de Tamaulipas, encabronadísima. Ok. Luego vino Adriana Dávila del PAN, diputada de Tlaxcala, que no le dieron ni siquiera chance, ni le preguntaron siquiera si quería reelegirse. A la chingada, no. Y aquí se destapó que le gustaría intentar ir por la carrera de la presidencia del PAN. Muy valiente mujer. Iban a venir dos compañeros de ellas más. Damián Cepeda no pudo venir porque estaba en Azteca grabando un programa a la misma hora. Y un señor de Guadalajara, de Jalisco, un diputado que ni habló siquiera. Entonces lo echó ella solita y bien. Y luego, de Morena, nos valen madres los de Morena. Ustedes no, nos valen madres, son lo contrario. Y creo que son mujeres y hombres objetivos, no subjetivos. Aunque tú estuviste un rato con ellos, pero son muy inteligentes y creemos que nos pueden, en esencia, ayudar como está el rollo. Morena, digo, el PRI y el PAN no crecieron. Máximo crecieron un punto. Estuvieron entre punto ochenta y cuatro y un punto. Con menos votos que el presidencial. Ergo, no crecieron. No decrecieron, pero no crecieron. El Movimiento Ciudadano creció cuatro por ciento. El Verde Ecologista, esa basura, creció uno punto cuatro. ¿Lo puedes creer? Uno punto cuatro creció. Y Morena, que es el tema de que estamos hablando ahorita. Pete no importa porque, fíjate, la pinche suerte. Con punto cero tres, mantuvo su registro. Tres punto cero tres, Lilita, y es por poquito lo pierde. No lo perdió. Pero bueno, ya lo perderá. Ok. Morena sí perdió tres puntos, que tampoco es mucho. No nos hagamos payasos. Y la elección, pues, valió madres. Terminó empatada. Todo igual. Que menos cincuenta diputados, sí. Pero, como dijo Flores Rico hace tres semanas, pues, nada más depende quién va a esa votación de diputados. Entonces, ya tampoco importa mucho saber si son muchos o son pocos. Entonces, hay un presidente tipo Echeverría de los setentas. Unos morenistas que ni siquiera tienen partido como lo era el PRI en los setentas. ¿Cuál es su opinión? Y ya me cabió la boca. Le limpieza. Yo creo que sí perdió Morena. Ajá. Porque, con los casi tres años en el poder, con el sistema de propaganda política que tienen, con el presidente metido en las elecciones, haciendo trampa a todas luces, con el clientelismo, que es una vil compra de votos a través de sus programas sociales, y con los aliados del crimen organizado, debieron haber arrasado. ¿Debían? Con todo eso... Con la mañanera y eso, sí. Con todo eso, debieron haber arrasado. Así que, sí es una pérdida importante. Ok. Y además, hay otro punto. Es muy interesante que al presidente, el dolor de haber perdido la Ciudad de México, es mucho más grande que la alegría de haber ganado en los estados. Así es. ¿Neta? Sí, cómo no. Tenemos varios días viendo, siendo testigos de los lamentos del presidente. Ha estado fuera de sí, con una agresividad todavía más alta. Podemos ver los ciudadanos como el presidente disfruta de ofender a los ciudadanos que no votaron por él. El dolor que tiene es que le pegaron en el corazón. El corazón del presidente es la Ciudad de México. El presidente habría preferido perder los estados y haber conservado la Ciudad de México. Le duele, le duele tanto que ha salido a decir unas cosas inverosímiles. Yo decía, no es nada más torpeza. Sí, lo de la clase media. Es de una torpeza impresionante. ¿Y eso qué es? Eso es estar llore y llore porque le dieron al presidente en donde más le dolía. Ahora, es cierto, no porque los otros partidos hayan tenido grandes propuestas o sean mejores. Es nada más un voto de castigo a Morena. Eso hay que reconocerlo. Fer, se lo he dicho, es la revelación legislativa de este momento. Yo lo reconozco, la verdad es que es muy buen análisis. Yo diría, perdió la narrativa y perdió el proyecto. Perdió la narrativa porque él decía, somos invencibles. Estos solo podían sostenerse por la corrupción, etcétera, por sus vínculos, por sus constituciones. Pero ahora ellos están en el poder y usando todo el Estado a su favor. O sea, es más, confesó a usar los programas sociales. Lo confesó. La verdad es que sus mañaneras confiesan una cantidad de delitos impresionante. Pero la verdad es que llegó y dijo, los que tienen la mentalidad es los que reciben dinero. Y entonces ellos se concientizan y votan por Morena. O sea, nadie había... Interiorizar el mensaje, le dice. Que no es más que los que me aceptan los cheques a cambio de estar desbaratando el Estado y son los que votan por Morena. Así es, confesó la compra de voto con programas sociales como nadie lo había hecho. Siempre se había denunciado que se usaban los programas sociales para fines electorales. Él lo confesó. Eso es lo que debió hacer. Eso es honestidad de él. El asunto... Sí, porque él... Cinismo. No es honestidad, es cinismo. Cinismo. Bueno, cinismo. Pero también ella no se ve fuera del poder. Él siente que no va a rendirle cuentas a nadie. Por eso puede decir que él se da el lujo de hacer lo que no le permitía hacer a los demás cuando estaba en la oposición. Pero bueno, él usó todo el mecanismo, todo el peso del Estado, digamos. La vacunación de una manera grosera también con fines electorales. Los recursos... Es más, haber vacunado primero a los servidores de la nación fue casi una confesión de parte. No respetó ni siquiera la veda. Y siguió haciendo campaña. Y a pesar de eso, no pudo acabar a los otros. Pero además, le rompes la narrativa porque la verdad es que se mostró la pluralidad. Incluso en donde ganó, en los estados, perdió ciudades importantes. Perdió las capitales. Sí. ¿No? Pero aquí en la Ciudad de México, efectivamente, le peguen el corazón en lo que era su bastión. Y no ha sabido asimilarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el proyecto que él tiene? El proyecto es el poder, si me permiten. No es acabar con la corrupción. No hay más corrupción ahora que antes. Porque todos los incentivos de la corrupción permanecen. Que son, hay más discrecionalidad. No hay rendición de cuentas. Hay más opacidad. Es decir, sacar un pañuelito blanco y hacer eso no acabas con la corrupción de nadie. Eso es una, simplemente es propaganda. Pero su proyecto es el poder. Quiere establecer una hegemonía de grupo que dure por muchos años. Entonces quiere acabar las alternancias y quiere pintar de un solo color el país. Eso ya no lo logró. Perdió su narrativa porque demostró que no es invencible. Demostró que sí hay, se quedó claro que hay muchos ciudadanos. Es más, votaron más ciudadanos contra la 4T que a favor de la 4T. Él lo puso así. Él convirtió esta elección en un plebiscito. Y en ese plebiscito hay más votos contra la oposición. Porque es cierto que su coalición Morena-Pete-Verde tiene un poco más de un millón de votos más que la del PAN-PRD-Pri. Pero con los votos del Movimiento Ciudadano, si tú lo sumas, votaron más gente por la oposición que por el régimen. Y eso en su discurso es que la mayoría del pueblo no estuvo con él. ¿Y cómo ha reaccionado frente a esto? A pesar de toda esta andanada que se ha mantenido el país plural, ¿cómo reaccionó? La verdad es que mostrando lo que tiene más fuerte en él, que es el hígado. Hay dos cosas que lo dominan, el ego y el hígado. Y lo que ha salido a lanzar es verdaderamente pelearse con los... O sea, está descalificando moralmente a los electores que no votaron por su partido. O sea, Lilita, ¿y tú crees que él adentro cuando se duerme sí perdió? Por supuesto. Y si coincides con Fernando Blauzarán, que él cree o él sabe que su proyecto de largo plazo ya no se realizó. Carlos, si él sintiera que ganó, si él pensara que ganó, lo veríamos contento. Y lo único que hemos visto desde la elección es a un hombre muy enojado, muy agresivo, que se ha lanzado en un claro abuso de poder a denostar y a ofender a mexicanos inocentes desde el poder. Sí. O sea, yo quisiera que quedara claro en la gente, esto no es normal. Esto está mal. Un presidente de un país no puede salir a atacar a los ciudadanos. Porque tienen aspiraciones, porque tienen criterio propio, porque tienen una fe, por una religión, porque estudian... Porque votaron legítimamente por un partido distinto al suyo. Pero el punto en ese AMLO furioso que estamos viendo, a mí se me hace muy interesante que le importe más la Ciudad de México que el resto del país. O sea, es la viva imagen del centralismo. Para él, la propaganda no es todo. El hecho de que haya perdido nueve alcaldías en la Ciudad de México le rompe todo. Le rompe ese ruido de que ya es invencible, de que ya los otros sin el poder ya no podían con él. Y entonces el pueblo iba a darle el poder absoluto. Eso ya se le rompió. Ahora, se le rompió ese discurso, pero no quiere decir que esté derrotado. Es que se muestra vulnerable. Ahí es una diferencia que tengo. No estoy diciendo que ya su proyecto esté roto y no lo pueda rescatar. Él siempre ante la adversidad dobla la apuesta. Siempre dobla la apuesta. Y entonces, por eso, no se echó para atrás, no celebró al México plural. Él va derecho y no se quita y va a intentarlo en la siguiente. Lo estamos viendo con el conflicto entre Claudio Sheinbaum y Marcelo Ebrard por lo de la línea 12. Entonces, empieza la lucha sucesoria. En un lugar donde el partido, el único factor de unidad es el propio presidente de todo ese partido. Es un conglomerado. A veces decimos que quiere restaurar el antiguo régimen, digamos, el del Priato, que duró casi 80 años en el poder. Pero hay una diferencia. El PRI sí era contrapeso. Porque el PRI era un partidote, ¿no? Con sectores muy fuertes. Partido, partido. Y entonces se entregaba al presidente, pero se entregaba solo seis años. Pero era parte del acuerdo de no te religes. Pero en cambio, Morena no. Morena no es ningún contrapeso para el presidente en eso. Es solo un conglomerado alrededor del caudillo, ¿no? Entonces, el presidente no tiene un contrapeso interno. Y entonces estamos pensando que efectivamente él es Francisco I. Madero, se dice, ¿no? Y va a soltar el poder así de fácil como está. Yo lo veo que está por verse, ¿no? Por supuesto, en México la no reelección es una institución muy fuerte. Pero yo lo que veo, las señales que yo veo, es que luego puede decir, fíjense que soy el imprescindible. El único que puede garantizar la continuidad, la transformación, soy yo. Porque están muy desgastados los otros. Nadie une a todo el movimiento. Y entonces yo no quería. Yo no creo eso. Yo no quería, pero... Y a lo mejor, ni siquiera reelección, porque está... Recuerda que está ensayando con Saldívar. Está ensayando con Saldívar. Está ensayando con Saldívar. Decir, no me estoy eligiendo. Están ampliando porque la pandemia me quitó dos años. Porque necesito lo que sea, ¿no? Porque además, lo de Saldívar se logró con mayoría simple, ¿no? Con mayoría simple del Congreso. En un transitorio de una ley. Entonces, claro, eso va a poner las cosas muy intensas. Pero Saldívar no se va a quedar. Pero lo que sí es que el presidente sigue en campaña. Lo que sigue es esto del juicio de los expresidentes, que ni se dice así. Que es una pregunta de lo más anodina. Porque es, si queremos que la Fiscalía haga su trabajo, no. Eso dice la pregunta, ¿no? Pero él lo quiere usar políticamente para denostar al pasado. Pero es consulta. Y luego, sí, pero... Es una mamada. Es una jalada, sí. Igual que la del aeropuerto. Y no va a tener acá. Pero luego viene la revocación de mandato. Que es otra mamada, porque el cabrón ganó, neta, Lili. Pero el chiste es que él quiere seguir campaña, como si él fuera el candidato. Sí. Pero es que él fue el candidato. Sí, así es. Es que en los hechos él fue el candidato. Porque los que jugaron por las gubernaturas, el discurso era, si votas por mí, yo te traigo a López Obrador. Si votas por mí, como yo soy amigo del presidente, voy a traer dinero. Pero así lo dijo Durazón. Entonces, el que jugó estas elecciones fue él. Por eso está más enojado todavía, porque no logró ese voto. Pero ¿por qué ganó 11 gobernaturas y perdió la Ciudad de México? Porque está, a ver, está comprando el voto como el mismo presidente lo reconoció en Palacio Nacional. Él mismo lo reconoció con sus programas. Es una compra de voto. Y es lo que hicieron todos los candidatos. Ey, si no votan por Morena, ya no va a haber apoyos para viejitos, ya no va a haber esto, ya no va a haber el otro. Fue una vil compra de votos. Y los gobernadores y el PRI también le dieron las pompas, ¿verdad, Morena? Sí. No sé. Sí. Hay rumorologías muy... Es posible que en algunos lugares, pero hay que ver también una cosa. En las ciudades más importantes perdió. Por lo menos en la mayoría de las ciudades importantes perdió. Sí. Aunque haya ganado el Estado. Orgullosamente, en Hermosillo, mi ciudad no andal perdió. Perdió. Pero desorgullosamente en tu Estado ganó. ¿Te acuerdas cómo empezó la transición a la democracia? Para transitar a la democracia había que vencer al PRI. Pero lo duro del PRI es que tenía el voto verde que le llamaban, que era el voto del campo. Entonces tú ganabas las ciudades y tenías el campo. Aquí se invirtió. Ahora es Morena quien gana el Estado por el voto verde, el voto de acá, que efectivamente yo creo que jugaron mucho los programas sociales, que aparte lo hizo clave. Pero finalmente hay un México plural. Y además te voy a decir una cosa. Nadie, nadie, nadie sufre en cabeza ajena. Nadie experimenta en cabeza ajena. Y pregúntale tú, o sea, y los gobiernos han sido desastrosos, por ejemplo, de Barbosa en Puebla. A ver, ayúdame, compadre. Ahora los va a ver, porque además hay algo que jugó a favor de Morena, el sentimiento por la alternancia. Es decir, muchos ciudadanos quieren castigar al que está, ¿no? Y en esos estados castigar al que estaba era votar por Morena, la alternancia. A ver, el inepto de Bonilla, Fernando, en Baja California Norte, el inepto que empata con el de Veracruz de Tarado. O sea, más tarado no hay. Vota el 30% en Baja California. Pero ese es otro dato. Ese es otro dato. Mucho abstencionismo. 30% en Baja California. Donde votaron más, perdió Morena. Aquí se ve, en lo de la ciudad se ve, aquí no es el tema del clasismo que lo han tratado de hacer. Aquí el tema es, donde hubo mayor participación, perdió Morena. Donde hubo menor participación, ganó Morena. Y yo te voy a decir, un poco, porque yo me la pasé recorriendo calles y tocando puertas, y dijo el presidente una gran mentira que se le va a revertir. Pero la verdad es que en la clase media jugó el espanto. Y tiene razón, Lili. El espanto frente al presidente, ¿a dónde está llevando este país? Frente a su gran abuso de poder, etcétera, la gente está espantada y salió a votar como pocas veces en una elección intermedia. Pero, en otras clases, lo que había era fatalismo. Todos nos engañan, todos nos mienten, todo está mal. Fue parte de su desengaño. Pero lo que yo vi es que a la gente le está llegando el agua al cuello. Y sobre todo le está llegando el agua al cuello en los lugares con mayor pobreza. El asunto de las medicinas y mucha gente que tenía el seguro popular ahora está volando. Y eso es un verdadero drama en muchos lugares. Y además el desempleo, la pobreza. En donde más pegó el desempleo, en donde más pegó la pobreza laboral es la Ciudad de México. Entonces, esto está... Y cuando dice el presidente, la gente humilde está feliz, 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 se equivoca. Se equivoca. Y yo, espero equivocarme, pero las muestras de inconformidad y desesperación van a empezar a brotar. Antes de seguir, vamos a ver un reportaje que hizo nuestra directora editorial, Leti López, con su equipo. Y vamos a ver y platicamos después del reportaje. Con un discurso de superioridad moral, Morena llegó a las elecciones. De este 2021, mermado por el desencanto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y las traiciones internas. Debido al incumplimiento de promesas de campaña y desatención a los problemas ciudadanos, el partido fundado por AMLO obtuvo muchos menos votos que en 2018. Sin embargo, Morena pegó un hon-ron en 11 gobernaturas. Una quedó en manos de su aliado, el Partido Verde, y tres quedaron en manos de la oposición. Ganaron en Morena pese a que la candidata Evelyn Salgado fue impuesta por su padre, Félix Salgado Macedonio, quien fue bajado de la contienda por el INE por no reportar gastos de campaña, y que además enfrenta denuncias por violación sexual. En estas elecciones, Morena perdió una de sus principales joyas, la Ciudad de México, donde el partido en el poder fue noqueado por la alianza PAN-PRI-PRD en nueve alcaldías. Algo tuvo que ver el accidente en la estación Olivos de la línea 12 del metro, del pasado 3 de mayo, que dejó 26 muertos. También influyó el hartazgo por la violencia y los cobros de piso en el centro histórico, donde operan los cárteles de Tepito y de Jalisco, además de la corrupta instalación del ambulantaje. En la alcaldía Cuauhtémoc hubo un claro voto de castigo en contra de la morenista Dolores Padierna. En tanto, en el Congreso capitalino, Morena pasó de tener 34 lugares de mayoría a solo 19. En la Cámara de Diputados Federal, Morena perdió su mayoría absoluta y necesitará de aliados para alcanzar la mayoría calificada y sacar adelante reformas constitucionales. Esto requerirá negociaciones con la oposición, que se vislumbran muy duras. Pero López Obrador desestimó los reveses, que pueden ser significativos rumbo a la elección de 2024. Estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar sin miedo, sin temor. Eso era lo más importante. Este nuevo periodo legislativo definirá el rumbo de la segunda mitad del presente sexenio y el reacomodo de fuerzas con el que se llegará al 2024, cuando se elegirá al sustituto de AMLO. Sin embargo, las tendencias del 6 de junio dejan una negra sombra en el camino de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard para ocupar la silla grande. La 4T, a mitad de su camino, debe reflexionar en los mensajes ciudadanos plasmados en las urnas democracia, pluralidad y voto de castigo. Leti, muchas gracias. Al final de cuentas, ¿Morena es partido o es como organización? Movimiento. Movimiento. Es un grupo de vándalos que están dominados por la codicia y se aliaron al crimen organizado para estar en el poder. Punto. ¿Para qué le buscamos? ¿Y esos malos ganan así? Como dijo Martín. Claro, pues si hacen trampas, por ejemplo, esto de haber felicitado al crimen organizado, el presidente de la república, desde Palacio Nacional, haberle dicho al crimen organizado que se portaron muy bien, ¿qué significa? Se portaron muy bien porque matan, porque secuestran, porque drogan. En la campaña, en la campaña, en la campaña, y casi cuarenta candidatos. ¿Qué significa eso? Que son sus aliados y que hace el crimen organizado, provoca terror, y el terror, ¿qué provoca? Que la gente no quiera participar, la gente no quiera salir a votar, ni quiera decir nada, porque qué miedo los de Morena, que están aliados al crimen organizado. Pero yo no lo puedo creer. Compra y terror. Yo no lo puedo creer. Son un conglomerado alrededor de un caudillo que han traicionado a la democracia. El verdadero traidor a la democracia es Andrés y su grupo, porque ellos se beneficiaron de todos los avances democráticos que hicieron luchando contra el PRI. Se beneficiaron de toda esa institucionalidad democrática. Y una vez llegando al techo, es como si Andrés se subiera con los peldaños de la democracia, llegando al techo, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a ser. Y es lo que hace. Y ahora, el nivel de ellos en las cámaras lo ha padecido, es como si el Bronx del PRI fuera el total o la mayoría de Morena. Porque el Bronx del PRI era una minoría controlada por el coordinador. Porque eran los que gritaban, agitaban, insultaban. Bueno, imagínate que el Bronx del PRI fuera la casi totalidad, los hegemónicos. Entonces, ya no es un grupito. Y sí es un tremendo atraso político, atraso cultural. No hay debate, no hay discusión. Lo que hay son insultos, descalificaciones, amenazas. Se ha degradado el debate público tremendamente por esta fuerza que se mueve en el resentimiento, como todo populismo. Pero, ¿cuál es la alberca en la que nadan los populistas? Pues la injusticia y la desigualdad. Por eso, tomo lo que dijo muy bien Lili Tellez, el reto ahora de la oposición es dar una alternativa de país. Hoy se definieron de si le pones límites al poder absoluto o no. Lo que sigue es cómo podemos crear un modelo que entusiasme a la gente, atendiendo esos problemas. Porque si tú no atiendes esos problemas, el agua va a estar ahí y saldrá otro populista que use el resentimiento para crecer. Este le dice, me cayó como anillo al dedo la pandemia y la crisis económica. Sí, con 10 millones de nuevos pobres. Porque ellos usan la necesidad de la gente como grillete. Eso fue lo que confesó el presidente, ¿no? ¿Cuál es su enojo con la clase media? Que no la puede comprar. Y que su narrativa de dos, su ideología de dos pesos no les convence, ¿no? Es que ellos son comprables. El presidente y su equipo son comprables. Por eso piensan que todos los demás somos comprables. Cuando dices el presidente es comprable, entiendo que no es lana, ¿qué significa comprable? Ah, yo no creo que al presidente le interese en lo personal el dinero tal cual en el sentido de que quiera traer una pluma de alguna marca, una pluma muy cara o joyas. No. Lo que él quiere es el poder. Entonces él compra el poder desbaratando el Estado en pequeños cheques que va repartiéndole a la población. Les va pagando para que voten por él. Les compra el voto. A ver, mi amigo Flores Rico dijo una cosa clarísima. Esa famosa gente que recibe el cheque es el 17% de todos los que tienen la credencial de elector. De 90 millones, 17 millones son los del famoso cheque. Pero se multiplican los beneficiados. Sí. Es claro. Pero no necesariamente los beneficiados van a votar por el mismo del papá. Porque en la época, un poco antes nuestra, la mamá le daba la bendición a los hijos y decía votan por el priahuevo. Sí, pero usar el presupuesto público para beneficiar a un partido en particular es un delito incluso. Y es más, es lo que denunció Andrés Manuel López Obrador desde siempre. Pero ya vimos que lo que le molestaba no es que existiera, sino que no lo usara él. Que él no lo podía usar, claro. Ese es el tema. Es lo que él quiere acabar. Es que en la democracia un principio es que los ciudadanos puedan castigar a quien lo hace mal. ¿No? Él quiere acabar con eso. Que ya no haya alternancias. Que independientemente que el gobierno sea muy malo, ya sepamos quién va a ganar, como ocurría efectivamente en el siglo pasado. Ya sabías quién iba a ganar por la postulación del partidote, digamos, ¿no? Eso lo quiere reproducir y que ya no juegue. Y entonces ya veremos. Pero ahorita ese es el poder. Sus programas sociales no están sacando a la pobreza a nadie o a muy pocos, ¿no? Hay algunos que pudieran funcionar, etcétera. Pero la gran mayoría de sus programas sociales son clientelares. Él está pensando en el número de votos. No es suficiente porque además, ya lo dijo, él lo que quisiera es no vaya a ser que saque a la gente de la pobreza a la clase media y entonces vayan a ser aspiracionistas y ya no voten por Morena. Él quiere una masa empobrecida que les dé, que esté agradecida con lo que le da para subsistir, pero no les dé la libertad para poder elegir, superarse, etcétera. Y eso rompe un discurso de la izquierda que es casi meridional, que es el de la movilidad social. Lo que debe luchar a la izquierda es que, independientemente de tu cuna, tengas las posibilidades para ascender socialmente hasta donde te llegue tu imposibilidad. Pero esa es una lucha de la izquierda fundamental. Por eso la necesidad de hacer una educación pública de calidad, una educación pública de mala calidad a quien más perjudiques a los más pobres. Pero eso no le importa a él porque lo que busca es el poder y él quiere la hegemonía por muchos años y así, si gana esa hegemonía, él gana su lugar en la historia porque la historia la cuentan los triunfadores, los vencedores. Él venció la historia y aunque nos haya ido muy mal y aunque el país no crezca y aunque todo esté empobrecido, él mantiene el poder durante muchos años, su grupo. Y entonces establecerá en los libros de texto que él hizo la cuarta transformación. Nada más dinos, el futuro del PRD, presente el futuro en tres palabras. Bueno, el PRD tiene que... Tu partido. El PRD, sí, aunque fui candidato solo del PAN, cosas curiosas del PAN, cosas curiosas por el PAN, es que no, el PRD no quiso apoyar mi candidatura. Eso lo tendrá que resolver, tendrá que decir Zambrano algún día, paisano de Lili, por qué decidió eso. Pero bueno, porque a mí no me han dado una sola explicación. Pero lo que tiene que hacer la izquierda es renovarse, tiene que abrirse, tiene que invitar a muchos más, porque es importante defender la izquierda democrática, la izquierda que cree en el pluralismo, la izquierda que respeta la diferencia, la izquierda que defiende la autonomía universitaria, la izquierda que defiende... Una razón, es más, la izquierda que pone la libertad en el centro, nada más que quiere la libertad para todos, no para unos cuantos. Y por lo tanto, es correcto que haya un piso, un piso de condiciones materiales, un piso de condiciones culturales, un piso de condiciones circunstanciales, para que la gente pueda ser libre. Porque, ¿qué es lo contrario a la libertad? La necesidad. Si tú haces las cosas por necesidad, si no tienes opciones, no puedes ser libre. Y esa es la pobreza. Y eso es a lo que Andrés Manuel se aprovecha, porque no tienen otra más que la necesidad. Si tú no tienes una educación de calidad, una educación importante, pues tampoco eres libre. Vives también en la necesidad. Entonces, esa es la sociedad que buscamos. Ojalá podamos convencer, pero para eso el partido tiene que abrirse. Y eso quiere decir romper con las inercias clientelares, las inercias facciosas, las inercias... Aquí mi respuesta sería... Gracias, Fernando. Bueno, hay que dar la batalla en cualquier caso, pero lo fundamental es hacer más grande la alianza que ya se hizo. Y eso es abriendo a los ciudadanos. Y, muy importante, entre más pesen los ciudadanos, menos pesará la partidocracia. Los ciudadanos pondrán más condiciones, abrirán más a los partidos, porque ahora no se logró poco uniendo a partidos tan distintos. Eso es un avance. Pero la verdad es que la sociedad civil hizo y la partidocracia dispuso. Ahora, si desde ahorita se va creando desde abajo el proyecto alternativo hacia el 2024, entonces los ciudadanos pesarán más y podrán establecer sus condiciones a los partidos. Y yo creo que con eso ganamos todos, porque es cierto, la gente votó no tanto por los partidos de oposición, sino en contra de lo que hoy existe. Y entonces hagamos un proyecto que nos entusiasme. No definirnos solo contra lo que no queremos, también por lo que sí deseamos. Ese es el gran reto que tenemos. Y gana tu caso, que ya se tiene que ir. Muchas gracias. Fer se tiene que ir, pero vamos a seguir. Fíjense que, bueno, hemos visto durante todos estos programas que es importantísimo para conocer a las personas el lenguaje corporal. Hemos hablado incluso de la velocidad de la voz en algunas de las cápsulas. Y también ya mencionamos algo que tiene que ver con los patrones repetitivos de lo que hablamos. En alguna ocasión hablamos de los síndromes verbales. Que es lo que nosotros, a través de los síndromes verbales, son repeticiones que nosotros hacemos en nuestro discurso. Repeticiones. Repeticiones. Cuando traemos como un discurso muy grabado, esto nos hace ver qué tipo de gente es. Entonces vamos a ver, son 31 síndromes, hemos visto cuatro. Fue una de las cápsulas que más ha gustado y ahorita también vamos a hablar de otras cuatro. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Es un libro publicado, o algo así? No, no, por el momento ya estoy en uno de esos. Bueno, voy a ver tus cápsulas. Si es un libro. Conoce mucho de las personas poniendo especial atención a los patrones repetitivos que presentan en su narrativa. Aprende los sorprendentes secretos de los códigos del habla y serás más empático y exitoso, ya que estos te exhiben para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy abriremos puertas para conocer a los demás y, si somos objetivos, reconocernos a nosotros mismos. Lo que dicen las personas también revela quiénes son. Los patrones de narrativa o códigos del habla que tú escuchas de otra persona o bien que tú expresas de manera repetitiva muestran el estado psicológico, la madurez, el autoestima y varias características de personalidad más. Para lograr descifrar esto, debes mantener una escucha activa y así podrás detectar los códigos verbales más utilizados por una persona. Continuaremos analizando los códigos del habla que Lillian Glass, científicamente fundamentado, llama filtraciones verbales. Me basaré totalmente en sus descubrimientos, que son, por demás, interesantísimos. Síndrome solo era una broma. Ya saben, son aquellos que te pueden decir palabras sarcásticas y groseras para después decir, solo era una broma. Esconden tras una broma intenciones reales. Aplica perfectamente el refrán, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y lo que en realidad transmiten es hostilidad y envidia. Como característica de personalidad, son personas que no afrontan las cosas de frente y pueden ser mordaces y desagradables. En el fondo, es una manifestación de una rabia reprimida hacia ti, hacia sí mismos o hacia la vida en general. La gran mayoría de las veces son comentarios que van seguidos de una risa fingida o un... ¡Era broma! Es tu cumpleaños número 50 y una de tus amigas durante toda la fiesta está con sus bromitas sarcásticas. ¡Uy, ya empieza la decadencia! No, no es cierto. ¡Ay, qué chistoso! Te pusiste un vestido de jovencita. No, no es cierto, solo es broma. Ya 50 años pesan. ¡Ja, ja, bromita, eh! Examina tu respuesta emocional y te darás cuenta de la verdad. Te tiene envidia. Son personas inseguras y que tienen muy arraigado el sentimiento de competitividad. En el observador provoca mucha rabia y coraje. No, no va a haber reelección. No va a haber reelección. Sí, eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía seis años. Porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis. Síndrome, el que se sale por la tangente. El que basa su narrativa en el síndrome del que se sale por la tangente, lo que en realidad hace es buscar una salida para no afrontar problemas. Eluden responder a preguntas que los comprometen. Rodrigo, a ver, ya dime la verdad. Ana Paula y tú sí tuvieron algo que ver. Bueno, es que dependiendo de lo que tú quieras entender, tuvieron algo que ver. Mira, por ejemplo, Sergio, mi hermano, siempre ha dicho que para que exista una relación, ambos deben de querer. Me acuerdo cuando él anduvo con Mireia. ¿Te acuerdas de ella? Una chica alta, de pelo oscuro, muy guapa. A mí siempre me pareció que eran el uno para el otro. Se llevaban re bien. Nunca vi que se enojaran. Y es que ella era muy prudente. ¿Sí te acuerdas? Es más, ¿te acuerdas cuando nos encontramos muy abrazaditos y se metieron en un sustazo? No, pobre es caray. Literal, lo perdimos. Es un hecho. Hablan sin parar para esconder algo y no enfrentar las consecuencias. La información que presenté ahí era específicamente la que yo tuve acceso de el ensayo clínico de Pakistán. Usted mezcló las historias y ahora quiere hacer una historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencia. Yo nunca he dicho eso. Bueno, entonces vamos a terminar aquí. Sigue siendo bienvenida Penilei. Espero que no necesite un sillón u orden de privilegio y cumpla las reglas como todos los demás. Literal, lo perdimos. En el observador se genera confusión y desesperación. Síndrome el sin filtros. Decir las cosas sin rodeos es conveniente. Sin embargo, los que van al grano demasiado deprisa sin usar la diplomacia pueden ser personas que no se dan cuenta de hasta qué punto sus palabras y sus comentarios pueden afectar a los demás. Sin problema le pueden decir a alguien crudamente que está equivocado o que no les cae bien. Son personas que no han aprendido todavía cómo comportarse socialmente o aún se encuentran en la fase de desarrollo psicológico que va de los 4 a los 6 años. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! Síndrome el que lo cuenta todo. Personas inseguras que te cuentan todo sin saber dónde está el límite. Sus aventuras sexuales te las relatan con puntos y comas. Son como aquellos niños de 5 años de edad que platican todo lo que hicieron y reciben aprobación de sus papás. Cuando entran a la escuela se dan cuenta que no es necesario contar todo. Continúan con este patrón por una extrema inseguridad y una ausencia de límites buscando aprobación como aquel niño pequeño. El no darse cuenta de que no es conveniente contarlo todo para establecer vínculos con las personas los lleva muy frecuentemente a ser víctimas de chismes y de ridículos. En este síndrome sí te voy a deber un ejemplo político. Si identificaste a alguna persona cercana a ti con este síndrome, hazle saber que si intentara entrar al mundo político, su carrera sería muy, muy breve. Como en la cápsula anterior del mismo tema, te pregunto, ¿reconociste a alguna persona cercana que se encasille en uno o dos de estos síndromes? Etiquétala. ¿Y tú? ¿Te identificaste con alguno? Déjame tus comentarios. No olvides suscribirte y tocar esa campanita para que recibas todos nuestros próximos videos. Y recuerda, tus códigos del habla te exhiben para bien o para mal. Me encantó. Qué bueno. Bueno, ¿tú qué opinas? Muy interesante. Le comentaba que es la cuestión de las bromas, que es finalmente un comportamiento pasivo-agresivo que lastima. Y después, si te sientes lastimado por una broma, hasta te hacen culpable de no haber entendido cuando en realidad te están lastimando. ¿Pero cuál es el objetivo de la broma? Por ejemplo, cuando le dijo lo que le dijo a Calderón y con Borolas y todo eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser sarcástico y joderlo? ¿Cuál es? Sí, es ser sarcástico, pero generalmente son personas que tienen resentimientos hacia todo mundo, hacia sí mismos. Y sobre todo, mucha envidia. Esta broma, como la que puse el ejemplo de que cumple 50 años y llega y te dice la amiga, toda la nochecita está con la misma broma, ¿no? Ay, ya pesan los 50 años. Ay, te pusiste vestida de jovencita. Ay, es una broma, ¿no? Eso es una manera pasiva, agresiva de estar agrediendo. Y también, si nosotros, siempre he dicho, hay que revisar nuestra respuesta emocional, casi nunca falla. Y si ya ves el trasfondo, pues obviamente es de mucha envidia, de mucho coraje. Olvídate de tu pinche reportaje. Olvídate. Obra maestra, Oscar de la Academia, a la traductora de López-Gatell, la que le hablaba a los sordos. Muy divertido. Ay, sí. Bueno, y te acuerdas también cuando vimos, en la cápsula esta que hicimos de Loret de Mola, cuando vimos al traductor simultáneo, que también, o sea, que se quedó pasmado, porque pues los pasmos también son de 30 segundos. Así se quedan. Y se quedan así. Y luego te va a ver, ¿qué sigo si no? No sé si así, no. Es tan difícil. Bueno, muy simpático. Me encantó tu definición de Morena. Me encantó. Es un movimiento lleno de mafiosos, tramposos y qué más. Corruptos. Corruptos, que se juntan en torno. Es un grupo de vándalos aliados con el crimen organizado. Y que hacen lo que se les da su regalada gana. Que son, están dominados por su propia codicia. Ok. Y para estar en el poder a costa de lo que sea. Ok. Además, yo sí tengo una teoría basada en lo que indirectamente, bueno, Ulises estuvo bastante derechito en lo que dijo y César también. El PRI le dio las nalgas a Morena. La gobernadora de Sonora, el gobernador de Sinaloa y de muchos estados, sobre todo el corredor del Pacífico, le dieron las nalgas del PRI y se lo pusieron en charola de plata a Morena. A mí que no me diga, porque no es normal que un partido de, ¿cuántos fueron? Nueve, nueve del PRI, ¿verdad? Perdió las nueve sin meter las manos. Les fue no mal, Lili, fatal. Y ahí es otra trampa más que da pena. Bueno, hasta, no sé si viste la foto de Murat, gobernador de Oaxaca, del Partido Revolucionario Institucional. Votando por Morena. Aquí está la caja. Aquí está él. Y no es Photoshop. Les juro que no es Photoshop. Votando por Morena. Neta. Pues era el tamaño de los pecados que traen. Porque este gobierno persigue a los opositores. Ahora, hay que ser puntuales. Tengan o no tengan cosas que deberle a la ley. Algunos las tienen y van por ellos de una forma muy fácil. Y a otros se las inventan. Ahora, cuando ganó el presidente AMLO, es muy interesante observar cómo fue recibido en los estados por los gobernadores. Inmediatamente veía uno cómo se estaban ya desbaratando, haciéndole la barba. Ahorita que hablabas de bromas, riéndose de bromas, de las que no había nada que reírse, a las que es ha sido el presidente. A bromas que no provocan. Gobernadores que van a dejar el poder. Que acaba, ¿qué? O sea, de oposición. O sea, inmediatamente. Ay, qué buena onda, perdimos. No, no qué buena onda perdimos, sino viene el nuevo presidente y a ver cómo quedan bien con él. Y la mino en las suelas. Exactamente. A ver, pues no dice nada nuevo. La gobernadora de Sonora. ¿Se acuerdan de ese episodio vergonzoso en que le dijo al presidente, ay, denos algo y que Dios se lo pague prácticamente? Sí, sí. Es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de mi tierra, rogándole con una falta de dignidad espantosa que ahí le diera algo a los honorenses. Las obras, claro. Como si fuera un mendigo en la banqueta suplicándole por unos centavos. Ella tuvo que disculparse porque realmente los honorenses... Ofendió a los honorenses. Y los honorenses apuntaron eso, ¿verdad? No se les olvidó. Tuvo ella que pedir perdón. Pero de todos modos nos la perdonaron. Estoy viendo en las urnas que no la perdonaron. Ah, no, no, claro que hay un castigo en las urnas para Claudia Pablo Víctor. Ahora, quiero hablar de Sonora. Y luego vamos con Luis. Ganó el hombre más inepto de la historia del mundo. De Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. Porque ya no existe Plutón. Peor, no hay, no hay. Un candidato que no conocía cuál es la capital de Sonora. Entra al estado más violento y dominado por el narco. Dos semanas antes estaba esa elección empatada. Según las encuestas, no de un idiota, sino eran como cinco encuestas. ¿Por qué gana por 15 puntos? ¿Cómo y por qué gana? Con todo lo que dije que son netas y son hechos reales. A lo mejor sí sabía que era Sonora la capital, pero fuera de ahí no sabía nada más. Hubo poca participación electoral, para empezar. Es un estado que está aterrorizado por el narcotráfico porque el narcotráfico se ha adueñado de Sonora. Esa es la verdad. Y votaron más por el presidente. Todavía hay muchas personas que quieren al presidente López Obrador. ¿Qué tiene que ver Sonora el norte del país con el sureste o con el centro? No, digo el presidente. Por eso. Son muy diferentes. Pero el norte del país, o sea, yo entiendo que Morena gane en Tabasco y en Chiapas y en Yucatán y en Campeche. Lo entiendo. ¿Qué tiene que hacer en Nuevo León, en Sonora, Sinaloa? Ha habido muy malos gobiernos y todavía vive ahí las ganas, por una parte, de castigar lo que representa Claudia Pavlovich y los gobiernos anteriores. Y por otra parte, todavía hay, claro, ciudadanos que le creen al presidente y votaron más por el presidente que por el candidato. Porque el discurso del candidato era todo, es que el presidente, es que la 4T. E incluso porque el propio López Obrador así se lo exige. Vaya, así como no existe, así como el presidente de la República no reconoce a las personas como individuos, mucho menos a quienes están a su servicio. Y quienes están a su servicio son sus candidatos, sus legisladores, las personas que integran al partido. Entonces, es él el que vive y pervive a través de los candidatos. Por eso el discurso de todos los candidatos es el mismo. Viene la 4T, les vamos a seguir dando los apoyos y votan por López Obrador. Insisto, el que jugó fue López Obrador a través de delegados. Hasta podemos compararlo con lo que quieren hacer con Tamaulipas. Quitar al gobernador, pues quitemos de una vez a todos los gobernadores y que el presidente mande representantes a los estados. Entonces, más que un candidato en Sonora, lo que ganó fue todavía el presidente con todas las trampas que hizo y con todo el clientelismo y con sus aliados, el crimen organizado. Ok. Luis, platícanos. Pues sí, yo creo que se ha dicho bastante acerca de lo que representa Morena y justo en mi cápsula hablo de ello. Cómo han echado mano de la propaganda, de la mano de Epic Menio y Barra y cómo es la forma en la que le llega al pueblo, cómo le ven de estos simbolismos, cómo les habla con estos simbolismos, pero que al final creo que la factura le va a salir cara a Morena y a López Obrador. Ok. Vamos a verlo. El triunfo de López Obrador en 2018, el de su movimiento, partido y su mal llamada Cuarta Transformación, sin duda sacudieron y modificaron el escenario político, tanto en el plano más superficial como en algunos procesos de fondo que atañen a formas y expresiones político-culturales. El origen y los modos coloquiales de López Obrador, el nombre mismo de Morena, el lema de Primero los Pobres y el voto duro de franjas populares que constituyen una reserva estratégica construida a costa de los demás partidos, movieron y radicalizaron los discursos y las prácticas. El desgobierno de la 4T es un gobierno que se dice progresista, pero que en cuyas contradicciones anidan elementos regresivos, como por ejemplo promover megaproyectos de infraestructura a costa de pueblos indígenas o apoyarse en las Fuerzas Armadas. Alcanzó 30 millones de votos no solo porque se movió pragmáticamente y por las debilidades de sus adversarios políticos, PRI, PAN y lo que queda del PRD, sino también porque consiguió una representación por identificación nacional popular. En efecto, el pueblo raso, la gente, se reconoce y confía en Andrés Manuel porque se ha encargado de permear por medio de propaganda al más puro estilo nacional socialista que es honesto y austero, que habla un lenguaje llano y coloquial, que desprecia a los oropeles del poder y que según él y su achichincle de Pigmenio Goebbels, justamente por ello y por sus orígenes humildes, es despreciado por la oligarquía clasista y racista. Nada más lejos de la realidad, se le desprecia porque es un vulgar, autoritario, inepto, corrupto y enfermo mental. Punto. A este pueblo bueno y sabio se le dedica una serie de gestos de gran simbolismo e impacto político, como por ejemplo la conversión de la residencia presidencial de Los Pinos en un museo, la venta del avión presidencial, la renuncia a la protección del Estado Mayor y la disminución de salarios y prebendas presidenciales y de los altos funcionarios públicos. Pero pesan en esta dirección también muchas promesas enumeradas en la plaza de la Constitución que giran en torno de algunos ejes fundamentales. La cruzada contra la corrupción, el fin del neoliberalismo, el rescate de la soberanía energética y alimentaria, la extensión de becas y subsidios, el aumento de los bajos salarios y las oportunidades educativas y laborales, el respeto por la naturaleza. Todo lo anterior en unos casos totalmente falso y en otros arrojando consecuencias con un costo muy alto para el total de la población mexicana, pues está de por medio el crecimiento económico y la seguridad nacional. Ese ha sido básicamente el motor de su relativo éxito en las urnas, así como el engrudo de su proyecto político. Los resultados de las elecciones de este 6 de junio se celebraron como una suerte de plebiscito en torno a su figura y le han dejado, sin embargo, una sensación agridulce. Morena amplió de forma significativa su poder territorial, ganó en 11 de los 15 estados en juego, consolidándose como fuerza nacional, pero no logró barrer del todo a sus adversarios, como él los llama. Sufrió una importante derrota en Nuevo León, corazón industrial del país y se cayeron cuatro alcaldías en Ciudad de México. López Obrador se ha comprometido, incluso por escrito, a dejar el poder al final del sexenio en 2024, pero tiene una ambición que coincide con el sentido histórico que quiere dejar en su gestión, aprobar reformas estructurales con una profunda carga ideológica. Sin embargo, antes de 2024 habrá otra votación, el referéndum revocatorio fijado para 2022 y que le servirá básicamente para intensificar su campaña. Pero mientras tanto se enfrentará a problemas financieros serios. En los primeros años pudo maniobrar porque teníamos fondos con ahorros, pero estos guardaditos ya se acabaron. Así que podemos vaticinar un desplome todavía más abrupto de estructuras vitales, educación y salud. Se va a enfrentar a la falta de inversión, va a generar expectativas muy grandes, no va a poder responderlas y va a haber una acumulación de desencanto. Así que en definitiva, López Obrador está cada vez más cerca del fracaso en su objetivo central que es dejar un legado. Y de seguir así, del fracaso en las elecciones del 2024, sin importar quién sea el candidato morenista. A pesar de todo ello, el hijo de su macuspana madre continúa con su discurso de polarización festejado por aquellos que todo le aplauden. Basta con recordar la declaración que hizo recientemente donde se deja ir con todo en contra de la clase media. Cuando dijo que un integrante de clase media, media alta incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, está muy difícil de convencer porque es una actitud aspiracional. Es triunfar a toda costa, salir adelante y es muy egoísta. Gran reflexión del presidentito sobre el resultado electoral. De momento, la primera pista del camino que ha decidido seguir. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípica TV. Tú sí, bueno, lo has dicho en 24 programas, no, Sarito, yo no lo soporto. Porque hay gente, no, si nos cae bien, que no sé qué, no, este, no lo soportas. No, yo no lo soporto. Me enferma, me enferma escucharlo y verlo y principalmente porque le está haciendo daño a mucha gente. Se está llevando entre las patas a todo un país, nada más. ¿Has pensado que él debe estar muy contento sabiendo que lo odias? No, pero... Seguro que le cae en gracia. Sí, Lili, porque así son los seres humanos. Los sarcásticos así son. Pues nos preocupa mucha gente, como dice Luis, pero es un político más finalmente, AMLO es un político más y no es tan importante como para que lo odiemos. No le debemos dar esa importancia. Es darle mucha importancia. Es finalmente, y creo que es lo que más le duele y lo que ha estado demostrando. Salió igual que muchos que criticó, un político mediocre, el clásico político que busca el poder y que busca enriquecer a su grupo. Así es. ¿Busca enriquecer a su grupo? Sí, por supuesto. Él sabiendo... Neta, Lili. Pero para mantener el poder, que era lo que decía Lili hace rato. Claro, por el poder. O sea, no es el dinero tal cual físicamente. Bueno, Morena, ya se acabó el programa. Morena tiene futuro como partido. O sea, ¿cómo lo ves en la elección dentro de tres años? Sí, claro que tiene futuro y por supuesto que es momento en que los ciudadanos tenemos que organizarnos e impedir que Morena llegue a la presidencia. ¿Qué sigue? Tenemos que estar alertas y estar trabajando ya, todos los ciudadanos. No sabemos cómo. Los partidos, según la rumorología, y hablo de rumorología, Marco Cortés se va a reelegir. Alito le quedan tres años y yo no creo que renuncie como presidente, además de ser diputado. Y si renuncia a la presidencia del PRI es porque le va a dejar a Rubén Moreira o alguno de esos. Entonces, Marco, Alito y Jesús, ¿crees que tengan los tamaños de consolidar la oposición? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Ya lo demostraron al unirse para estas elecciones y creo que el peor error sería desunirse. Hay un enemigo común para todos. Sí, es cierto. Y eso es, esa es la prioridad. Y por último, yo tengo mi punto de vista, pero quiero conocer el tuyo. La señora Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿para ti ya chuparon faros de ser precandidatos de Andrés? Yo creo que ellos dos deberían estar ahorita fuera de sus cargos y sometidos a un proceso de investigación por responsabilidad, por negligencia criminal respecto al, no quiero decir accidente, respecto a la caída del metro. Y creo que ellos mismos deberían renunciar para ellos ponerse a disposición de las autoridades por la caída del metro. Ok, eso se llama honestidad. Cambiando la palabra, toma dos. Como no lo van a hacer y no te van a hacer caso porque no son ni éticos ni honestos, ¿crees que siguen siendo precandidatos? Creo que están luchando en este momento con todas las armas que tienen por ser los candidatos. ¿Se están dando en la madre ahorita uno con el otro? Por supuesto. Evidentemente lo estamos viendo todos. Ya. Gracias por venir, Ligita. Gracias a usted. Te queremos mucho. Muchas gracias. Vuelvanme a invitar, yo vengo a encantar de la vida. Yo lo sé. Es más, me puse de rojo en honor a... Yo lo sé, Ligita. Muchas gracias. Gracias, Ligita. Y este... Sarita, muchas gracias. Gracias a ti, Carlito. Luisito. Gracias, Carlos. Gracias, Ligita. Gracias, Ligita. ¿No estás tan enojado? No, no me enojo. Nada más. Pero lo disfruto también. Te voy a mandar unos chocolates. Sí, sí, sí. Querido público, nos vemos la próxima semana con el capítulo 4, que es ¿Qué le pasa a Latinoamérica? Ahí tenemos invitados a Antonio Navalón y a Gaby Nava, que son unas maravillas de seres humanos. Y van a ver por qué estamos tan jodidos en Latinoamérica. Lili, te quiero. Gracias. Gracias. Sarita, también te quiero. Yo también. Muchas gracias. Luisito, también te quiero. Y a todo nuestro público, muchas gracias. También los queremos y mucho.